Así es que quiero decirles que estuvimos en Tlaola, de ahí nos trasladamos, hicimos todo lo posible por llegar, ya no pudimos llegar a la comida que nos invitó el canciller y el gobernador, pero llegué a Temeaca y ahí lo acompañamos un rato y luego me regresé a Puebla. Me invitó el secretario de Gobernación Adán Augusto, estuvimos con él, luego la jefa de gobierno nos ha invitado a informes de actividades, el martes tiene una actividad mañana, me invitó, a donde me invitan vamos, nosotros deseamos la unidad de Morena.